Te necesito, te necesito, eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida El anhelo de mi corazón Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti Mi alma se ha sacado en el desierto dentro de mí Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida La luz de mi existir, no puedo vivir sin ti Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame hoy al santo lugar, Jesús Donde te conocí Señor, Señor, con humildad venimos a declarar nuestro amor Sabemos que eres el Dios de toda misericordia Te pedimos misericordia, Señor Perdónanos por las veces que te hemos fallado Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal Ayúdanos por las veces que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra, Señor Te amamos mucho, Señor Gracias por tu palabra, Señor En nombre de Jesús, Amén Amén Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame, llévame, llévame hoy Al santo lugar, Jesús Al santo lugar, Jesús Dilo una vez más Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Y llévame, llévame hoy Y llévame hoy Al santo lugar, Jesús Donde te conocí Quiero invitarle a que esté de pie conmigo una vez más Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él Te amamos, Señor Cántalo conmigo Cántalo conmigo El primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Llévame hoy Al santo lugar, Jesús Donde te conocí Dígase una vez más Dígase una vez más Primer amor Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Llévame hoy Llévame hoy Al santo lugar, Jesús Dígase una vez más Dígase una vez más Dígase una vez más Oh, Señor Oh, Señor De aquí la gloria Oh, Señor Oh, Señor Te aplaudimos, Señor Oh, Señor Te aplaudimos a ti, oh, Rey ¡Gracias!